¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguir! ¡Gol! ¡Seguir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva ese hito! ¡Vamos con Yes! ¡Seguir! ¡Tiene un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es muy bueno! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 que no falte luz por favor que no falte luz 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 ¡Vamos! 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 ¡Vigiosa! ¡Vuserá! ¡V없!... ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Fuía! ¡Y predió, que es un puentes! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Vamos a la próxima! ¡Apamos a la próxima! ¡Apamos a la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!